¿Estás al día con los cambios en el impuesto de sucesiones? En este vídeo te contamos cómo estas novedades pueden afectar tu patrimonio y planificación financiera. El impuesto de sucesiones y donaciones es una realidad ineludible en España, inciendo significativamente en la transmisión de bienes y derechos tras el fallecimiento. Este tributo impacta directamente en el incremento patrimonial de los beneficiarios, lo que requiere una atención meticulosa para su correcta gestión. Debido a la cesión de competencias a las comunidades autónomas, España presenta un escenario heterogéneo. Esta diversidad se traduce en diferencias sustanciales en la carga tributaria según la región, con algunas comunidades ofreciendo bonificaciones significativas. En las comunidades con menor carga tributaria en las herencias están Andalucía y Cantabria. Estas regiones ofrecen sustanciales reducciones impositivas para familiares cercanos. Con Andalucía aplicando rebajas de hasta un millón de euros. Y Cantabria alcanzando bonificaciones de hasta el 100% en ciertas condiciones. En Andalucía se aplica una significativa deducción fiscal que llega hasta un millón de euros, en beneficio de los descendientes, cónyuges y ascendientes. Esta deducción también se extiende a 250.000 euros para familiares de segundo y tercer grado, como hermanos, sobrinos y tíos, así como para parientes por afinidad y otros grados de parentesco, incluyendo primos y relaciones más lejanas. En el caso de Cantabria, la política fiscal es igualmente favorable para los descendientes, ascendientes y cónyuges, quienes pueden beneficiarse de reducciones impositivas que varían entre el 90% y el 99%, Además, en situaciones donde la base imponible no exceda los 100.000 euros. Estos beneficiarios pueden ser elegibles para una exención total del impuesto, alcanzando así una bonificación del 100%. En las comunidades autónomas de Castilla y León, Extremadura y Galicia, se destacan por implementar políticas fiscales ventajosas en el ámbito del impuesto de sucesiones. Estas regiones aplican una generosa bonificación del 99% para familiares cercanos. Específicamente, Galicia se distingue por añadir una reducción adicional de hasta 400.000 euros. En detalle, Castilla y León ofrece una bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones, para los familiares directos, incluyendo cónyuges, descendientes, adoptados, ascendientes y adoptantes. Por su parte, Extremadura también aplica una bonificación del 99% para los descendientes y adoptados, así como para el cónyuge o pareja y los ascendientes, como padres y abuelos. Esta comunidad incluye además reducciones en menor medida para otros grupos de beneficiarios. En Madrid y Murcia, ambas comunidades aplican una bonificación del 99% para familiares cercanos, con Madrid extendiendo esta ventaja a otros familiares en ciertos casos. En Madrid, se ofrece una notable bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones, para familiares cercanos como descendientes, ascendientes y cónyuges. Adicionalmente, esta comunidad proporciona una bonificación de hasta el 25% en las transmisiones de patrimonio entre hermanos, tíos y sobrinos, aliviando así la carga fiscal en estos casos. Por otro lado, en Murcia también se aplica una generosa bonificación del 99% para ascendientes, descendientes y cónyuges. La legislación murciana incluye además distintas reducciones fiscales adaptadas a otros tipos de herederos, teniendo en cuenta el valor de la herencia y la naturaleza del bien o derecho heredado. Navarra y País Vasco, estas regiones presentan esquemas tributarios favorecedores, con Navarra ofreciendo tarifas del 0% en ciertas circunstancias. En Navarra, la estructura tarifaria del impuesto de sucesiones es particularmente favorable. Para los cónyuges, con un tipo impositivo del 0% para herencias de hasta 250.000 euros. Si el valor de la herencia excede este umbral, el tipo impositivo se incrementa levemente a 0,8%. Además, para los ascendientes y descendientes en línea recta por consanguinidad, los tipos impositivos varían entre un 2% y un 16%, dependiendo del valor de la herencia. En el País Vasco, la política fiscal en materia de herencias es igualmente benevolente, cuando se trata de relaciones entre descendientes, ascendientes, cónyuges o parejas de hecho. Las herencias que no superen los 400.000 euros están exentas de cualquier obligación tributaria. Para herencias cuyo valor exceda los 400.000 euros, se aplica un tipo impositivo moderado del 1,5%. Otras comunidades ya han cambiado su normativa o lo harán el año que viene. Su finalidad es rebajar el impuesto de sucesiones en las herencias entre esos parientes cercanos, y a veces también entre parientes más lejanos, como hermanos, tíos y sobrinos. Algunas también han rebajado la tributación de la donación entre parientes cercanos. En las comunidades autónomas de Baleares, Canarias y Cantabria. Se han introducido o se prevén introducir bonificaciones sustanciales, con algunas alcanzando una notable reducción del 99.9%. En Baleares, a partir del 18 de julio de 2023, las transmisiones patrimoniales por herencia, entre ascendientes, descendientes y cónyuges, están completamente exentas de impuestos, gracias a una bonificación que cubre el 100% de la cuota. Adicionalmente, se establece una bonificación general del 25% en las herencias entre hermanos, tíos y sobrinos, que aumenta al 50% en casos donde el fallecido no tuviera descendientes o hubiera optado por desheredarlos. En Canarias, desde el 6 de septiembre se ha implementado una exención casi total en las herencias entre ascendientes, descendientes, cónyuges, hermanos, sobrinos y tíos, con una bonificación del 99.9% sobre la cuota. Esta política también se extiende a las donaciones entre cónyuges, ascendientes y descendientes, que disfrutan de una bonificación igualmente generosa del 99.9%. Por último, en Cantabria se planea para el año 2024 una bonificación del 50% sobre la cuota, en las herencias entre hermanos, fomentando así una carga tributaria más ligera. La Rioja y la Comunidad Valenciana se alinean con la tendencia de ofrecer considerables bonificaciones fiscales, facilitando de este modo la gestión patrimonial. En La Rioja se ha programado para el año 2024 una bonificación del 99% en la cuota, de todas las herencias que se transmitan entre ascendientes, descendientes y cónyuges. Esta medida representa un importante incentivo para la planificación patrimonial en la región. Por su parte, la Comunidad Valenciana, con efecto retroactivo desde el 28 de mayo de 2023, ha incrementado la bonificación en las herencias entre cónyuges, ascendientes y descendientes al 99%. Esta misma bonificación se aplica a las donaciones. Interesantemente, aquellos que hayan tributado por una herencia o donación después de esta fecha, tienen la opción de solicitar una rectificación en su autoliquidación, para beneficiarse de esta bonificación y recibir la devolución del exceso pagado. La continua evolución del impuesto de sucesiones y donaciones en España representa una oportunidad crucial. Para una planificación patrimonial eficiente, mantenerse informado sobre estas novedades es esencial para maximizar los beneficios y minimizar la carga tributaria.